De clase viaje Aprendí a cantar y al final, arriba del escenario Escuchando opiniones, según me iba desempeñando Ser un salsero sabroso, sabía que trabajo me iba a costar Con la aceptación del pueblo, así lo pude lograr Juega Esta rumba que no tiene fin, yo la traigo del manglar Está bien establecida, y contigo la quiero gozar Ser un Rivera genuino Por la parte de mi mamá, es mi mayor motivación Cuando me toca improvisar Que maravilloso es llegar, sin querer bandera plantar Y saber que preguntan, donde Moncho va a cantar Que maravilloso es llegar, sin querer bandera plantar Y saber que preguntan, donde Moncho va a cantar Juega Ahí Agárrate Y a todos preguntan, donde Moncho va a cantar Que satisfacción saber que preguntan, a donde yo he de llegar Con mi equipo de ensueño a soñar Y a todos preguntan, donde Moncho va a cantar Y ahora mi rumba, que está sabrosa, la traigo para ti Yo quiero ponerte a bailar Y a todos preguntan, donde Moncho va a cantar Sigue preguntando, que yo sigo cantando Afinando, afincando, gozando Y ahora yo no quiero parar Que a todos preguntan, donde Moncho va a cantar Con el sabor de antaño Ahora sí que viene mi mambo Mángale bien el compás Mángaselo afincado Afincado Que clase de arte Cosa los Rafi Marín Fernando Arturo en Panamá Luis Burgo, Dani Tonson y Toroco Que a todos preguntan donde Moncho va a cantar Con un material genético y un parecido que desconocía Yo logré ponerme al día Que a todos preguntan donde Moncho va a cantar Para poder soñar con este swing bien sabroso Único en su clase que ya no se encuentra en la avenida Que a todos preguntan donde Moncho va a cantar Tampoco quiero verte Me voy con Edi Olmedo a Don Pepe Allí también me saben tratar Sigue preguntando Y hace rato que yo estoy llegando Con mi equipo de ensueño gozando Ahí Pa' ti, pa' ti Tú te preguntas rumbero Donde Moncho va a cantar A donde yo he de llegar Afina bien ese cuero Donde Moncho va a cantar Va a seguir cantando así para ti Estilo Tío Majelo Donde Moncho va a cantar Rumba establecida que traigo yo del manglar Donde Moncho va a cantar Y ahora que estoy meloso a ti te la quiero cantar Donde Moncho va a cantar Cada loco con su tema yo sigo la vieja escuela Donde Moncho va a cantar Así no tendré problemas Que maravilloso es llegar Que maravilloso es llegar Sin querer bandera plantar Y saber que preguntan Donde Moncho va a cantar Me voy Gracias pueblo Por siempre preguntar donde estoy Mami Laura Échame la bendición Ya se acabó Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video